Si quieres comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Muy buenas chavales, sacaramelo y estamos en Rainbow Sexy Y estamos aquí con el Pablotas Pablotas el piscinero, ¿vale? Es que estamos hablando... Es que te digo, te lo dije Bueno, te explico, estábamos hablando del tema de que, bueno, quería poner una piscina o un jacuzzi en su casa, ¿vale? Porque ella vive en una casa y todo potente, porque Pablo es millonario, ¿vale? No es millonario, pero tiene su casita guapa, ¿vale? Y se quiere poner una piscina en lo alto del techo, en el tejado Una piscina, un jacuzzi, un jacuzzi Y yo, claro, nosotros en... ¿Una aquí conmigo? ¡Una conmigo en C2! Y bueno, lo he dicho, que querían ponerse eso Y he dicho, tío, poned cuidado con eso porque se puede venir abajo el tal, ¿sabes? Pues caramelo, uno versus cuatro Pues es cierto, se hacéis, si no te cubren Se la hará de peor Hombre, por supuesto Yo no sabía, ¿eh? Que se podía venir abajo eso Sí, sí, sí Por un puto jacuzzi, que eso es pequeño, ¿no? De hecho, es muy grande Pero el agua pesa, cabrón Ya Muchos litros de agua Sí Venga, chavales, a ver si hemos aprendido algo de lo que he puesto aquí en la guía Este te lo llevas Está, está, sí, eso es Bueno Digo, ¿se es tonto o qué? Vamos, caramelo ¿Te mueves? Ah, Iván, mejor que hay unos bolitos allí Buah, cuidado que salte la ventana, ¿eh? ¡Oh! ¡Tú has pegado, Álvaro, en serio! ¡Wow! ¡Wow! Bueno, no pasa nada Seguimos hablando, ¿vale? Lo he dicho Que quieren ponerse una piscina Un jacuzzi Y es en plan ¡Hostia! Pues ten cuidado Porque conozco casos De, bueno, casi los diarios y tal De gente que con el tema del calor Y no poder salir por el tema del confinamiento Pues se han hecho sus piscinas En lo alto del piso En la terraza Pero en plan, tío Tienes que tener cuidado Porque Y el agua pesa Que te caga, ¿sabes? En plan Que son muchos litros de agua Los que están en el mismo sitio, ¿sabes? Y a lo mejor Y aparte Tipo Bueno, sí, 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 sí Que, perdón, eso Que a lo mejor No está diseñado ese techo Para aguantar tanta presión De golpe, ¿sabes? A mí es que Se lo dije Se lo comenté yo primero, ¿sabes? Porque le dije Papa, mira Yo quiero Yo que sé Terminar de grabar un día Que esté levantado Y a mí las piscinas me encantan Tipo Me puedo quedar en En el campo con mis abuelos Y todo eso Y me puedo tirar Un día entero Metido en la piscina Literalmente Me encanta, tío Es como que ahí Estoy súper tranquilo Pienso muchísimo Tal Y me flipan Le dije ¿Y por qué? Claro, porque nosotros Tenemos el segundo piso Que es mi habitación La habitación de mis padres De mi hermano y demás Lo he hecho como millonario Tenemos un baño Tenemos un baño Entre comillas Grande, ¿no? Sí Y ahí En ese baño Tenemos una bañera Una bañera Que es grande Pero que no usamos Desde que vamos Yo Yo, ¿eh? Sí, sí Me habréis bañado ahí Una vez en mi vida Una vez Es que Pablo no se baña Por eso Esa es un guarro Se lo dije Y entonces ¿Por qué hiciste eso? Porque mi padre Tampoco la utiliza Me dice Ah, es que eso En su día Estaba de moda Tal, no sé qué Ah, las bañeras Y le dije Sí Y le dije ¿Y a ti no te renta, tipo? Porque quitar eso Cuesta mucho Le dije Y me dice No, no Cuesta poco realmente Y me dice Pues en un futuro Tenemos que dejar ahí Que haga En una esquina, ¿sabes? Un mini jacuzzi, tío Moraba que te cagas Y me dijo mi padre Que eso un jacuzzi Te costaba 3.000, 4.000 paus Sí, sí, sí Claro A ver, realmente A ver Yo qué sé Es dinero Pero yo qué sé Pero bueno Si eres rico como Pablo Pues da igual Tío, qué pensado, tío Yo qué sé Agregando cualquier cosa Escúchame Que yo creo que un jacuzzi Me lo después de un día Así, todo el día grabando Todo el día tal Ya, es que te den así La burbujina En un bovino En plan Uff Joder, que sí Renta, colgado ¿Qué es eso, tío? Eres IQ Vale, voy contigo Yo a mi padre Se lo dije ahí en el campo Se lo dije Mira, papá Yo voy a agarrar Te lo juro Y cuando tenga pasta Lo montamos esto Y quitamos la bañera Y compramos El que puede Pues sí Porque tiene espacio Porque ya no solo tiene dinero Es tener espacio, ¿sabes? Claro A ver si voy a hacer más algo ¿Hay alguien en el mirillo o qué? Buah Eh, sí El 2 Hostias Entro por él ¿Solo él? Estoy dentro Eh, no sé No, hay un pavo con un C4 Guau, me lo estás jodido No, yo estoy con él No, solo Vale, también te digo que me ha reventado Espérate que me hace wall Para otra vez el power Eh, hay un 2 ¿Hay alguien más detrás? Voy, eh Un mes más Ahí va a meter ya Buenísima 20 horas, Chase Es clear Vale, Vigo Vigo, vigo 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 Te diría que hay uno Me tiró a otra bomba, eh Espérate A ver, que te diga Sledge Bueno Nice Y yo lo que te digo Como tenemos ahí espacio Y le dije Mira, y no lo podemos hacer Tipo como la bañera Que haga pico esquina ¿Sabes? Tipo Claro, una esquinita Que haga como una U Efectivamente Sí Y yo creo que molaría mucho, tío Yo creo que Tener un jacuzzi en casa renta Que te quedas, tío Ya Porque te relajas muchísimo Es así Pues lo que tú dices Es tener espacio y todo eso Claro Un jacuzzi grande, eh Quiero decir A ver, lo puedes hacer como tú quieras Pero sí Claro Que gente Que me voy a ver cogida a montaña Pero digo Me cago en 10 O sea, he hecho una guía de montaña Hace unos días Y digo Voy a coger a montaña Me apetece Pues nada Cógeme y lo petan Tú te crees, tío Digo Pues me apetece jugar con escudos Y que lo he dicho O sea, hay que tener mucho cuidado con eso Porque Hostia, he visto caerse pisos ¿Vale? O me has dicho Las azoteadas De venirse abajo del suelo Por eso ¿Sabes? Ah, y lo que te iba a decir Que el tema de la bañera Yo tengo una bañera Y sí que siento que ahí te relajas ¿Sabes? Es que dice que Yo no sabía Fíjate, eh Está aquí al lado Y yo no sé ni lo que hace esa bañera Y dice Es que tiene micromasajes Y tú esa mierda Bueno, eso está Y madre Yo ni lo sabía Te lo juro Mi bañera Ya no la ha gustado No sé qué Mi bañera me dice Que me de los más años solo La verdad O sea, es una bañera así Esa Una bañera Te mete y te bañas Punto Yo no me suelo bañar Yo lo cago de charme Hace mucho, mucho Que no me Es que bañarse Cuando lleva más tiempo Puede ser más Claro, claro Pero sí, hace muchos años Que no me baño en sí, ¿sabes? Y es más bien me ducho Y es la misma Vale, tengo una bañera Pero la bañera me baño Y me ducho, vaya Yo no sabía que eso antes Estaba de moda, eh Porque yo ahora mismo Ahora mismo en 2020 Pocas bañeras veo así Tipo que No sé Yo joder Que tengo una ducha En vez de una bañera Como todo el mundo Prácticamente, ¿no? Yo qué sé Yo siempre que Bueno, las dos, tres casas Que he tenido Siempre estaba en bañera O sea, siempre he tenido bañera Vaya Entonces, no sé No veo algo Normal No tener bañera en una casa De hecho, solo veo Bañeras O mejor dicho Cuando no hay bañera Cuando he perdido hoteles y tal Solo hay duchas Claro O sea, duchas Tal cual Son de estas duchas así Modernitas Tal igual Pero suelen ser eso Que van a estar en custom, ¿verdad? Supongo Ahora ahí, si quiero Vale Tengo esto Lo tiro para ahí Voy a dejar de pegar Eh, uno aquí Uno, conmigo Bueno, más A este pobre Entre que se queda feca Izquierda a mío Izquierda a mío, creo Perfecto, gracias, Pablo Adelante Tienen la luz abierta, ¿vale? Vale, hacen wallbang No, hay que ir por otro lado, ¿eh? No me puedo ¿Puedes abrir el baño? Sí, sí Por izquierda, por izquierda Vamos, solo Tira para adelante Nada 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 por aquí Vale, tiene una mira puesta En la entrada De pasaporte, ¿vale? La pasaporte No Subido De la bomba, hermano Joder Me ha caído una mina, tío Vale, bien Vale, aquí nada, ¿no? Tienes uno en la U, tío, ¿vale? Eh, justo en B Ahí, subidito Mira esa mira Cuidado con esa mira, eh Tienes una mira Hostia, vale, no lo he visto Vale, vale Guapo es No, me meto para ti Me meto para la ventana Sabemos donde hay uno Vamos a para el otro Aquí no hay nada, ¿no? Se me ha caído la mina otra vez La ventana también Estás jodido, sal Ah, ¿no tengo más humos? Ah, he tirado los dos Vale, es que Ah, se ha tirado el humo encima Vale Dale, dale Entra, entra, entra Entra, entra ya Buah Help, help Blitz Bueno, bueno, malo Me he jugado Uff Estaba disparando tal cual Me he puesto loca ahí Pero no, no No he pegado ningún tiro, tío Lo que pasa es que tenía que quitar el humo Tenía que esperar que se quitar el humo, tío Pues si no me he matado El chip en el Blitz Es que me he apuestado Eso está obvia Joder, que me he apuestado Se me movía la cabeza Y todo, no sé Ah, no sé Yo he saltado ahí Como si fuera un puto león, tío Dice, pasa, pasa Paso, pum Va, venga Pásate Pues eso, la verdad es que Nunca he conocido Una casa donde no tuviera bañina Pero también es cierto que Llevo aquí en esta casa Unos 11 años Sabes, y antes de eso Pues la casa también Era todas iguales A ti que te renta más Vivir en una casa O en un piso Tipo siendo youtuber Tal Ah, te refieres a Vivir en una casa o piso En referencia a Sí, sí Casa o piso ¿Qué prefieres? ¿Una casa? ¿Una casa normal? ¿O un piso? A ver, a mí me gustaría Tener una casa Para salir a la casa Conlleva más cosas Para empezar Es mucho dinero Quiero decir Te puedes pillar una casa pequeña Como tiene el staff En su pueblo Ya, pagándola entre ocho ¿Sabes? Está pequeña, ¿sabes? Pero, no sé Tampoco te estoy diciendo Que te compres una casa De un millonario Una casa con... Yo qué sé Ya, pero ahora mismo Por ejemplo Aquí en Madajoz Por ejemplo Aquí cerca De donde vivo Más o menos Hay adosados y tal Pero también te cuestan Sus ciento veintipico mil Ciento cuarenta mil Ciento sesenta mil euros ¿Sabes? Es que un piso Realmente yo se pregunté A mi madre En Murcia Y me dijo Un piso Comprarlo Te cuesta ciento y pico mil También, ¿eh? Sí, de hecho Mira, este nos costó Era de protección oficial Eran ciento veinte mil euros Creo que eran Sí, fíjate Que es pasta, ¿eh? Quiero decir Ahí también te digo Que esto no se paga Todo el tirón, ¿vale? Claro, claro Esto va con hipoteca ETC, ¿vale? Pero bueno, está De hecho, estuve viendo Hace poco el tema De pillar algún piso y tal Pero eran carísimos O sea, veía pisos en plan O casas Por ciento mil O ochenta mil euros Pero eran literalmente Casas para hacer Un rework ahí a tope O sea, una Eran de viejo Pero extremo, ¿eh? Con el gotel He puesto Todo súper cutre Uf, muy eso, ¿eh? No, pero a ver Lo que Yo creo que así Yo creo que lo que a mí Me renta en un futuro Sería pillarme una casa Tipo como el Frankie Muy pequeña Tipo como Sí, una casa, tío Súper pequeña, ¿sabes? Que simplemente Pues sea para, yo que sé Grabar Y poco más, ¿sabes? Que no te Tampoco tenga Yo que sé Me han dormido, ¿vale? Van a ir por Eh, ¿tú le chiquen? Sí Vale, van a ir por doble Seguramente Doble La ventana de atrás La tengo Vale Ay, va Está la calipra Va a irte una carga Que iban a entrar aquí Tiene un blitz Seguramente, ¿vale? Sí, tienen un blitz Porque el montaño No tiene cargas ¿Veis conmigo? Vale A dureza, vale Me han visto Muerta Kali Muerto Kermite Blitz en la puerta Voy, ¿eh? Ahí va, tío Pero cuánto tiempo ha disparado No me maté al principio, ¿vale? Bueno, en Corridor Tío, no se ve que estaba ese pavo ¿Es que era un blitz? No, era un blitz Hay piedras en ventana Ah, Carlos Vale ¿El otro dónde está? Ese era IQ, creo que era En ventana En ventilador Pero ha muerto, creo No es lío, nada No sé Bueno, me tenía que volver loco ahí, tío Porque me estaba usando el blitz Y digo, me tengo que pirar Me he comido a la Kali Que estaba jodeando justo He tenido suerte Porque justo la Kali Acaba de disparar a nuestro compi Va a ser buena Y eso, que estoy mirando casas Y la gran mayoría eran O muy, muy caras ¿Vale? O baratas y muy antiguas, tío Claro, obviamente Pero eso es tan barata En la reforma Te gastas una pasta entonces Claro, sí, sí, sí Es decir, inmuebles y todo eso Sí Y nada, simplemente estoy viendo pisos Por ver Por ver Nunca me había puesto a mirar aquí En Malajos Cómo era el tema de pisos o casas Y me puse a ver Y además me vendría bastante bien Tener una propiedad en ese sentido ¿Sabes? Sí, un pisito Sí Sí Con que ido antes Con lesión voy con lesión Yo no sabía que costaban tanto Sí, sí, no Son A mi madre cuánto cuesta un peso aquí en Murcia Porque mi padre tiene también y tal Y Que su padre también maneja, ¿vale? Pues si no, queda claro Son millonarios Todos los pisos de Murcia son del padre, ¿vale? No, mi padre Mi padre tiene algunos tipos Yo que sé Hace mucho tiempo los compré y tal Cuando estaba Cuando era el tema de la crisis y todo eso ¿No? Sí Mi padre ahí compró y tal ¿Y tu padre aparte de a la droga que se dedica? ¿Qué tanto que eres, tío? Mi padre está con 50 años trabajando y matándose a trabajar para ganarse sueldo ¿Puedo decir de qué trabaja tu padre? Sí, es que se dedica a los aires acondicionados y todo El tema de ventilación, ¿no? Vale Sí No, está bien, ¿no? La verdad no está topo, yo te lo digo Que lo he dicho Lo que se dedicaba a hacer la gente antiguamente Y supongo que ahora también, no lo sé Era comprar pisos Comprar pisos para luego alquilarlos a la gente O simplemente para que tiempo más tarde poder venderlos mucho más caros ¿Vale? Le llamaron la crisis del ladrillo, creo que era Porque había, eso, había muchos pisos y tal Y no se vendía ninguno, etc Pero sí, a mí me gustaría hacer eso, literal Tener un... De hecho, la suerte que tengo yo, esa con mi padre Es que, por ejemplo, mi hermano que tiene 18 años Cuando tengamos un sueldo mínimo ya a su trabajo y tal Le dice a mi padre y poco a poco le va pagando mi hermano lo del piso, ¿sabes? Claro, sí, sí Un curso para tener un piso para vosotros en un futuro, ¿sabes? Claro, claro, claro Es una hostia Voy a hacer una borreada, a ver si me sale Están puseando por atrás, creo Sí, en blanca, a la trasera O así lo comen, tío No, ahí me la pega de Walvan, tío ¿Qué más? Estoy teniendo en la parvedad Voy por trasera Vente de vida Toma, madre, tío Va a salir por el SISTV Y son bados Vente de baños Tienes que bajar, eh, malo Vale Lo utilizáis, tío, mucha gente en baño, melo Vale Derecha No sé, no sé ¿El Fischer? ¿Con el SEDAX? ¿Quién da? ¿El Fischer está ahí? ¿El otro te digo? ¿El otro es Fischer? Sí Está para arriba, baja por las escaleras Pasillo Se mete bomba Bomba pequeña Vale 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 No me preocupes 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 Vale No tienes ahí abierto detrás Hostia, es verdad No me acordaba Guau Si te he listo cogerá el SEDAX y se irá a otra bomba corriendo No, esta no Está aquí Acaba de coger el SEDAX ahora Bien, melo, bien Nice No me acordaba Es que estaba abierto, tío Casi me la Sí, porque encima me podía haber dado al fondo derecha Sí Pues muy buena partida, hombre Ya sabéis, chavales Comprad pisos A tope Nada, es una partida Otra vez tenía igualmente Música Música ¡Suscríbete al canal!